Hola amigos, espero que estén muy bien, y que hayan tenido un excelente día. Hoy les traigo las noticias más relevantes de Roblox, así que amigos comencemos. Ayer confirmaron que estos 4 accesorios de la película, Black Adam, serían gratis, y también mencionaron que estarían agregando más accesorios. Pues justo el día de hoy, se filtró este paquete, de nuestro querido amigo el pelón, más conocido como la roca. Y también viene con una capa. Aunque se dice que este paquete solo sería un NPC, yo tengo la esperanza de que este paquete, lo pongan en el catálogo de Roblox. Esperemos que sea así. Yo tenía la teoría, de que todos estos accesorios iban a ser gratis, ya que hasta el momento logramos conseguir estos 4 objetos gratis. Pero lamentablemente se confirmaron, que 3 de estos accesorios, se podrán conseguir con dinero real, para conseguirlos tendríamos que comprar una tarjeta de regalo. El primer objeto en confirmarse que no será gratis, es este mapache. El segundo objeto que no será gratis, es esta lechuza. Y el tercer objeto, que no será gratis, es este arbolito llamado bonsai. Si quieres comprarlos, estos accesorios estarán disponibles en el mes de noviembre. Ahora, solo quedan estos 3 objetos, que esperemos sean gratis. Esta camisa 3D con corazones, ya no se puede conseguir. Esta camisa logramos conseguirlo, en el evento Geatland. Solo teníamos que pasar un parkour, ahora ya no es posible conseguirlo porque quitaron el parkour. Así que chicos felicidades a todos los que lo consiguieron. Chicos, hace un mes les informé, que tendríamos un evento de FIFA en Roblox. O sea que vamos a celebrar el mundial en Roblox. Y que también les dije que íbamos a conseguir estos accesorios. Creo que muy pronto tendremos este evento en Roblox, porque hace unos instantes, se filtraron estas alas azules, que según este medio serán gratis. Por cierto, ya se encontró la experiencia. Cuando haya más información, les estaremos comunicando por este medio, así que chicos suscríbanse, para que no se pierdan de nada. La máscara de Katrina se volvió limited. Esta máscara se pudo obtener totalmente gratis, en el catálogo de Roblox. Estaba disponible por primera vez en el año 2018, y también en el año 2019 por tiempo limitado. Por eso chicos, siempre les recuerdo cual importante es conseguir estos accesorios, porque en el futuro muchos de estos accesorios se volverán limitados. Amigos, se acaba de confirmar que este accesorio, se podrá conseguir totalmente gratis. Si vemos su emblema, también nos dice, como conseguirlo. Así que chicos estar atentos, porque apenas que salga gratis, les estaré avisando. Chicos, ya pueden conseguir esta chaqueta 3D, y también la camisa totalmente gratis. Ya hice un video tutorial de como conseguir las camisas. El link estará en la descripción. Chicos ya llegamos a los 10.000 likes en este juego. Por ello, ya puedes conseguir esta gorra totalmente gratis. Si aún no lo conseguiste, te dejo el link del tutorial en la descripción de este video. Estas fueron algunas noticias de Roblox, si aparecen más noticias durante el día, les estaremos comunicando por este canal. Esperando que les haya gustado el video, antes de despedirme quiero agradecer, a todos los panitas que dejan su like, y se suscriben, también dejen sus comentarios, yo les estaré regalando corazoncitos. Adiós amigos, y que tengan un excelente día.